dímelo mi gente miguel sánchez el libro moderno por aquí una vez más y muchas personas me lo están pidiendo nunca pensé que volviera a hacer este recorrido pero un montón de personas me lo están pidiendo y quieren saber cómo está la situación en guánica yao co peñuela ponce después de los temblores a más de básicamente un año casi dos años de los temblores quieren saber cómo está la situación así que nada media la tarea de venir para yaucó hoy empezar con yaucó si ustedes quieren que visite guánica peñuela y todo eso me lo dejan en los comentarios y yo voy a estar visitando los pueblos y enseñándoles cómo está la situación en esos pueblos así que empezamos por yaucó vamos a ver cómo está la situación a más de un año y pico de los temblores cuidado no pasar esta es la casa de los puras como pueden ver aquí dice cuidado no pasar desprendimiento por terremoto o sea que esto está inhabilitado completamente así que si pasan por ahí tienen que tener precaución porque lo están advirtiendo que se puede desprender en cualquier momento por aquí otra de las áreas que grabé era el teatro ideal que se arrajo completa esto pero por lo que puedo ver ya lo arreglaron ven si ven los vídeos anteriores esto estaba rajado completo pero muy bien lo arreglaron así que creo que está en uso ya así que mira muy bien eso está arreglado por aquí vamos a ver si hay aquí bien este edificio ustedes ven aquí está todavía como pueden ver destruido y eso está ahí como que en la como que en la interna o sea como que eso supuesto a ellos que si hay que remover eso para mí que quise moverlo pero hay bastante negocio abierto por lo que veo aquí esto estaba vacío vacío cuando los temblores quiero una papa un poquito yo te digo no miren esa como está mi gente hay otro negocio con paredes jota acá el banco rural no me acuerdo haber grabado que tuviera deslizamientos pero lo piensen a otros que hay allá para que ustedes vean cómo están la iglesia por lo que he podido ver están haciendo los las reuniones religiosas acá en el parking actualmente están haciendo las misas acá afuera pero la están restaurando que saben que esto se destruyó completo pero mira ya están restaurando así que ahí ya ven cómo está la iglesia tienen todos los materiales aquí esto quedó destrozado él se le cayó yo creo que hasta la campana a la iglesia pero ya están arreglándola estoy dando más o menos el mismo recorrido que di cuando los temblores así que va he visto bastante estructura recuperada pero también hay algunas que están así como que tienen todo esto hacia arriba que se cayó y no lo han arreglado es que se cayó todo el balcón aquí y hay muchas así de esta cerró está también una heladería que era súper famosa aquí en yaucó cerró también como pueden ver toda la grieta está cerró y se mudó por otro lado y además edificios que también tienen daños todavía que no han sido arrebatados como este este no ha sido arrebatado pero no fue como que grave porque todavía no tiene está abierta acá hay otro que todavía tiene daños como pueden ver acá arriba aquí todo el comercio estaba cerrado pero ahora veo que la placita está abierta así que si quieren ir para y para darse un cafecito y comer está abierta la placita veo que hicieron una cancha de básquet aquí antes había una cancha baloncesto que era bien famoso en yaucó y mira veo que hicieron una cancha de baloncesto es pequeña así que creo que es como para jugar de 3 y 3 3 para 3 o algo así porque es pequeña pero de verdad que bueno que trajeron una cancha para el mismo centro del pueblo eso está a otro nivel eso tiene un aplauso aquí el centro de uso múltiple creo que está abierto y la alcaldía no creo que está abierta porque le pusieron el sello rojo vamos a ver si mira todavía lo tiene el sello rojo porque las columnas como pueden ver de la alcaldía están los muros están agrietados y también sufrió daños por dentro como pueden ver las grietas que tiene por aquí les voy a enseñar una de las paredes que tenía un mural mira es que se cayó completa y así quedó el mural después de los temblores miren y ahora seguimos para allá abajo para enseñarles uno que sí sufrió bastante daño y creo que actualmente está cerrado porque no está este in usables in usables no se puede usar por aquí este edificio sufrió bastante daño como pueden ver miren esto miren esto aquí se sufrió bastante daño y tuvo que cerrar esa tienda ya era bastante clásica aquí en yauco pero cerró ahí todavía había una tienda yo creo y éste déjame ver si ves que está rojo la tienda de aquí abajo también cerró una tienda que había aquí abajo cerró y esto era un restaurante que también tuvo que cerrar porque se rompió completamente con los temblores mira la parte de arriba déjame ver si puedo grabar la parte de arriba si mira aquí aquí puedo grabarla como pueden ver esto era un restaurante pero ya actualmente no no sé si está abierto déjame ver no está cerrado se nota que está cerrado y que seguimos por aquí por las calles de yauco pero esa casita no tiene techo por eso yo creo que fue después de marías no fue con los temblores he podido notar que a pesar de que aquí en yauco dio bastante duro lo de los temblores la economía está corriendo súper bien por lo que veo hay muchos negocios abiertos hasta la joyería para las panaderías abiertas y para los otros también los vi se fueron proyectaban ahí los villas delante señor pase por ahí vi este negocio no este cerró pero vi que mira aquí están abriendo otros aquí antes había había un coche después vendió un bizcocho y ahora están abriendo una especie creo que un coche más o menos por ahí veo y bastante bastante recuperada la economía por lo que puedo ver así que vamos a ir por aquí por aquí está todo abierto está la oficina abierta aquí una tienda de ropa está abierta por lo que veo acá abajo hay un restaurante creo que se llama dolce aquí mira dolce el de morphe y está abierto maría me va a parar me quiero parar ahí a ver a comer como sabe vamos para allá seguimos por aquí mueven la otra área donde estaban las casas bien destruidas a ver cómo está eso ya ya vieron el pueblo ahora vamos para un área que fue la más afectada yo creo que de toda esta zona y es un poquito más para allá así que voy a manejar para allá para poder este enseñárselo a ustedes lo malo de los temblores fue que voten hubo dos temblores fuertes pero la réplica eran constantes y eso fue lo que hizo que se destruyeran todos los edificios porque las réplicas eran a cada media hora y eso fue lo que causó el desastre mayor así que vamos para allá para ver cómo está la situación ya la calle comercio están para poder a las tiendas trayendo mercancías tanto las tiendas abiertas así que si quieres pedir si vienes a yauco las tiendas están abiertas completamente así que hay una contra la tienda cerrada pero pues normal porque en casi todos los pueblos a sucede pero aquí está casi todas las tiendas abiertas mira está todo todo abierto así que es bastante positivo eso la plaza del mercado está abierta y pueden conseguir cascara de mami para los que me están preguntando pero por aquí fue una de la zona que más destrucción tuvo aquí en yauco en esa casa ya no tiene ventanas ni puertas acá esto está como pueden ver destruida totalmente aquí fue la peor de todas pero por lo que veo ya la devolvieron y lo que está es el terreno y ven en mi facebook y en mis redes sociales pueden ver la casa de aquí como estaba y ahí serán unos tipos de módulos que le damos a las personas para que vivieran en lo que pasaba los temblores así que está bastante recuperado esto por aquí entiendo que las personas que es la que perdieron la casa le dieron albergue en otra le dieron como que no sé si con voucher o algo así que le dieron casa o sea como que a residencia y esa de ella que se ve bastante bien pero miren las columnas como están las ven algunas que todavía siguen sin demolerlas y están tienen el resto rojo aquí en esta casa que les enseñe primero fue donde quedaron los carros abajo de la casa y todo o sea que eso sí que fue una de las peores que quedó pero miren esto era la magnitud de eso vieron la las varillas como quedaron en las varillas como quedaron de esta casa y por aquí por aquí la casa que yo hice un vídeo solamente esta casa porque era de verdad que era impresionante como se veía esa casa destruida mirenla y ven todavía está ahí no la han demolido pero miren eso mi gente esa casa de dos piso y quedó completamente en el piso así destrozada eso fue impactante así que nada mi gente eso fue todo por el vídeo de hoy si quieren que haga uno de guanica de peñuelos de ponzo me lo dejan en los comentarios de el like para saber que vieron el vídeo comenten me algo para saber que lo vieron y nada será hasta el próximo vídeo nos vemos hay bien importante instagram facebook y youtube como el íbaro moderno ahora sí nos vemos